hola bandísima como están seguimos aquí en gulón vamos por el siguiente jefe sigue la banshee el jefe tipo medusa y bueno recuerden que estamos poniéndolos a prueba con la build de la gracia de limba, recuerden que esta gracia de limba causa mayor daño entre más aflicciones tengan los enemigos un máximo de tres podemos causarle y pues para eso llevamos la espada de fuego que pues causa elemento fuego, bueno es la espada ritual del caos, causa elemento fuego y poder ataque de fuego, esta espada deja de causa elemento rayo y poder ataque de rayo, creo que este como mete veneno es resistente se corta el rayo, esta es resistente al rayo pero para eso llevamos el fuego, este algo con potencial ataque de fuego, esta ballista con potencial ataque de rayo, el casco de campeón y la túnica de ritual, los vasaletes de campeón y calzado de campeón con poder de ataque de toxina y acumulaciones de estado todo, este sello de oficial para absorber puntos de vida por daño de hechizo y este otro sello de oficial para disminuir el consumo de espíritu por hechizos de la fase de metal, el sebo venenoso para impregnar veneno, este enemigo no lo podemos impregnar veneno tan fácil, me parece con una build de veneno puro creo que si podemos y si le causamos daño pero una build de veneno puro no creo que lo alcancemos con esta que queda como a medias con esta plaga elemental para acumulación de estados elementales, no nada más del veneno la ráfaga de poder para daño de hechizos y artes marciales que se potencialice la espina fundida para hacer el remate, a ver si puedo rematar este enemigo tenche para daño de espíritu con enemigos con estados alterados y acumulación de efectos de estado de daño de hechizos y ya saben las virtudes, banda llevo virtudes de madera 56 de fuego 30, de tierra 10, metal 57 y agua 1 vamos allá banda, vamos allá uy, 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 que no nos bloqueen ven que se voltee el papo, vamonos, cao, cao voy a ver si le puedo meter venenazo al inicio, después me lo voy a ir les digo, creo que eléctrico no le va a causar, pero fuego sí el fuego sí, el fuego sí le gana al veneno eso siempre vamos a ver, si le causamos un daño de hechizo ok, el impregno, si le causamos daño si le causamos daño a la vale, ya está en cualquier momento nos vamos a ir para causarle hace mucho que no me agarraba ni un crítico vamos por el ataque vale, creo que el ataque es tu, tu colazo tu colazo que barca, ah, que estúpido no, estamos jugando pésimo, banda esto se acabó, remate espectral no, banda, que fue eso, que fue eso no mames ni siquiera tuve la oportunidad de darle ya le iba a purificar con ya saben qué con dos, bueno, teníamos tres acumulaciones cuando le dimos el crítico, esa es una le despedimos el poder de ataque cuando le impregnamos el cebo venenoso y cuando le metimos el daño de fuego con la espada ya tenemos los tres después le dimos el golpe crítico ya le faltaba poquito, ya le iba a hacer el ah, banda, ahí se murió sale, nos vemos en el próximo video, banda decepcionante, pero poderosa esta build adiós y y y Gracias por ver el video.